Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de cálculo resuelto. En este vídeo veremos un ejercicio de cálculo de extremos y del estudio de la curatura una función de una variable. Recuerda, cada vez que en el ejercicio no hacer una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Se administra una medicina a un enfermo y T horas después, la concentración en sangre del principio activo viene dado por la función c de t igual a t cuadrado por e elevado a menos t partido de 2. en miligramos por mililitro. Se pide, primero, calcular el valor máximo de la concentración del principio activo e indicar en qué momento se alcanza dicho máximo. Segundo, estudiar la concavidad y calcular los puntos de inflexión de la concentración del principio activo. En el primer apartado nos piden calcular el valor máximo de la concentración del principio activo y por tanto se trata de un problema de optimización. Recordemos que para calcular los extremos de una función de una variable primero tenemos que obtener los puntos críticos que son los puntos que anulan la derivada del primer orden. Vamos a calcular primero la derivada del primer orden de la función c, que en este caso al ser un producto pues sería aplicar la regla del producto. La derivada del primer factor t cuadrado va a ser 2t por el segundo factor sin derivar elevado a menos t medios y ahora más el primer factor t cuadrado por la derivada del segundo factor que será elevado a menos t medios por la derivada del exponente que es menos un medio. Es decir, nos queda 2t por elevado a menos t medios menos t cuadrado partido de 2 por elevado a menos t medios. Puesto que elevado a menos t medios es un factor común, podemos sacar lo factor común y nos queda por tanto elevado a menos t medios por 2t menos t cuadrado partido de 2. Esta sería la primera derivada y ahora para obtener los puntos críticos igualamos la primera derivada a 0. Es decir, elevado a menos t medios por 2t menos t cuadrado partido de 2 igual a 0. Para que se anule este producto tiene que anularse a uno de los dos factores. Sabemos que la función exponencial no se anula nunca, así que el único factor que se puede anular es 2t menos t cuadrado partido de 2. Y si sacamos un factor común t, esto es lo mismo que t por 2 menos t medios igual a 0. Y para que se anule esto, pues o bien t se anula o bien 2 menos t medios se anula y de aquí es lo mismo que t valga 4. Por tanto, tenemos dos puntos críticos que son el punto t igual a 0 y el punto t igual a 4. Para ver si se trata de puntos de máximo, de mínimo o ninguna de estas dos cosas puntos de inflexión recordamos que los puntos críticos también pueden ser puntos de inflexión vamos a calcular la derivada de segundo orden. Podríamos hacerlo con la derivada de primer orden estudiando el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de cada uno de estos puntos pero puesto que en el segundo apartado voy a necesitar la derivada de segundo orden pues ya la vamos a calcular. Calculamos por tanto la derivada de segundo orden de la función c y vamos a derivar en esta expresión mejor ¿vale? que es una diferencia hacemos la derivada del primer sumando del primer término que de nuevo es un producto la derivada del primer factor 2t es 2 por el segundo sin derivar elevado a menos t medios más el primer factor 2t por la derivada del segundo que es otra vez elevado a menos t medios por la derivada del exponente que es menos 1 medio y ahora menos la derivada del segundo término que sería la derivada del primer factor de nuevo es un producto sería 2t partido de 2 por elevado a menos t medios el segundo factor sin derivar y ahora más el primer factor t cuadrado partido de 2 por la derivada de elevado a menos t medios que es ella misma por la derivada del exponente otra vez menos 1 medio vale vamos a simplificar esta expresión de nuevo aquí si nos damos cuenta elevado a menos t medios aparece en todos los sumando así que podemos sacar lo factor común elevado a menos t medios y ahora vamos a ir poco a poco mirando aquí tenemos 2 a continuación tenemos 2t multiplicado por menos 1 medio es decir nos queda menos t aquí tendríamos de nuevo menos 2t partido de 2 que de nuevo es menos t y finalmente en el último término tendríamos t medios t cuadrado partido de 2 por menos 1 medio y tiene que ir cambiado de signo así que nos quedaría más t cuadrado partido de 4 es decir nos va a quedar elevado a menos t medios simplificando y aquí nos quedará t cuadrado partido de 4 menos 2t más 2 esta sería la derivada de segundo orden y ahora para ver si los puntos críticos anteriores son extremos o no simplemente calculamos la derivada de segundo orden en cada uno de ellos la derivada de segundo orden en el 0 tenemos elevado a menos 0 al cuadrado partido de 2 por 0 al cuadrado partido de 4 menos 2 por 0 más 2 elevado a 0 es 1 0 al cuadrado se anula y 2 por 0 se anula también con lo cual aquí nos va a quedar 2 que al ser positivo nos indica que existe un mínimo en t igual a 0 del mismo modo sustituyendo en el otro punto crítico en 4 pues tendremos elevado a menos 4 al cuadrado partido de 2 por 4 al cuadrado partido de 4 menos 2 por 4 más 2 y esto nos va a quedar elevado a menos 2 por 4 al cuadrado partido de 4 es 4 menos 2 por 4 que es 8 sería menos 4 más 2 nos queda menos 2 que es negativo por tanto indica que hay un máximo en t igual a 4 así pues ya sabemos que el punto por el que nos preguntan es el punto t igual a 4 y el valor máximo de la concentración en este punto pues simplemente será ver cuánto vale la función en 4 ¿de acuerdo? es decir cuánto vale c de 4 que en este caso será 4 al cuadrado por e elevado a menos 4 partido de 2 es decir nos queda 16 por e elevado a menos 2 miligramos mililitro y este es el valor máximo que puede alcanzar la concentración de principio activo y lo alcanzará a las 4 horas a continuación nos piden estudiar la concavidad y calcular los puntos de inflexión de la concentración de principio activo para ello recordamos que los puntos de inflexión son los puntos que anulan la segunda derivada puesto que hemos calculado la segunda derivada en el apartado anterior simplemente tenemos que ver donde se anula esta función es decir la segunda derivada que es elevado a menos t medios por t cuadrado partido de 4 menos 2t más 2 tiene que igualarse a 0 ahora bien para que esto ocurra uno de los dos factores tiene que ir a angularse la función exponencial ya sabemos que no se anula nunca por tanto esto es equivalente a que el segundo factor se anule es decir que t cuadrado partido de 4 menos 2t más 2 tiene que ser igual a 0 se trata de una ecuación de segundo grado pero antes de resolverla para simplificar un poquito más vamos a multiplicar ambos lados por 4 de manera que nos va a quedar t cuadrado menos 8t más 8 igual a 0 y aplicando ya la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado pues nos va a quedar que t es igual a 8 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 por 1 y por 8 divido todo por 2 es decir 8 más menos la raíz cuadrada de 32 dividido por 2 y de aquí van a salir dos soluciones operando con la calculadora nos van a quedar la primera es 1.1716 y la segunda sería t igual a 6.6,8284 horas y estos serían los puntos de inflexión de la función a continuación para estudiar la curvatura de la función pues lo que vamos a hacer es vamos a coger el dominio de la función y lo vamos a dividir en tres intervalos precisamente utilizando los puntos de inflexión el primer intervalo sería de menos infinito hasta el primer punto de inflexión 1,1716 el segundo intervalo sería desde 1,1716 al segundo punto de inflexión 6,8284 y el tercero sería desde aquí hasta más infinito y lo que hacemos es estudiar la curvatura a partir del signo de la segunda derivada de la función puesto que se trata de una función continua lo que hacemos es estudiar el signo a la izquierda y a la derecha de cada punto de inflexión vamos a coger valores que no estén demasiado lejos por ejemplo en el primer caso vamos a coger un punto que esté a la izquierda de 1,17 que podría ser el 0 y estudiamos el signo de la segunda derivada en el 0 en este caso estudiando nos quedaría elevado a menos 0 partido de 2 0 cuadrado partido de 4 menos 2 por 0 más 2 vale esto se va esto es 1 esto se anula y esto también con lo cual aquí nos va a quedar que es positivo y eso lo que indica que la función es cóncava hacia arriba por tanto ya digo donde la derivada segunda es positiva la concavidad de la función es hacia arriba a continuación cogemos un punto que quede entre 1,17 y 6,82 podríamos coger el mismo punto de antes el punto crítico 4 vale ya habíamos calculado aquí en el apartado anterior cuánto valía la segunda derivada en 4 y nos quedaba elevado a menos 4 partido de 2 por 4 al cuadrado partido de 4 menos 2 por 4 más 2 y esto era menos 2 por elevado a menos 2 que es negativo lo que indica que la función aquí va a ser cóncava hacia abajo por tanto en todo este intervalo al ser la segunda derivada negativa la concavidad va a ser hacia abajo y finalmente tendríamos que coger un punto que queda a la derecha de 6,82 podemos coger por ejemplo el 8 y estudiamos de nuevo el signo de la segunda derivada en el 8 que será elevado a menos 8 partido de 2 por 8 al cuadrado partido de 4 menos 2 por 8 más 2 si operamos esto obtenemos 2 por elevado a menos 4 que vuelve a ser positivo y por tanto aquí la función otra vez es cóncava hacia arriba así que en todo este intervalo la segunda derivada es positiva y la función vuelve a ser concavación www.mec.com y la función todo voy a ser a menos joy